Diego Simeone lleva desde el pasado verano buscando un centrocampista para reforzar el medio campo, ya sabemos que Renato Tapia es quien más cerca está de llegar al Atlético de Madrid, desde el pasado verano la dirección deportiva rojiblanca ha estado intentando incorporar a un volante al equipo, muchos son los jugadores que han estado sobre la mesa, pero hasta el momento ninguna operación ha llegado a buen puerto, pero ahora todo está a punto de acabar, y es que el Atlético de Madrid está tan solo un paso de conseguir el fichaje de Renato Tapia, según el portal español Gol Digital, el peruano que lleva varias temporadas en las filas del Celta, se ha convertido en el gran favorito para reforzar a los rojiblancos en el mercado invernal, de hecho hace unos días conocimos que el futbolista había llevado una oferta a las oficinas del Celta, y ahora sabemos que la oferta por Renato Tapia es del Atlético de Madrid, debido a que sus últimas temporadas han sido irregulares, Renato Tapia vería con buenos ojos salir del Celta, no por la situación deportiva del conjunto celeste, que le gustaría que fuese otra, sino porque sería un salto muy importante en su carrera, un salto que posiblemente nunca más tenga la oportunidad de dar, pues pasaría a jugar la Champions League, es por eso que el futbolista peruano estaría pidiendo al Celta que acepte su salida en este mercado de pases, pues sería su último gran contrato en su carrera, todo apunta a que de una y otra forma, la operación acabará completándose. Entretanto se hizo oficial, sorprendió a todos sus seguidores al conseguir equipo tras dejar al San José del MLS, nos referimos al lateral de la selección peruana Miguel Trauco, que era el recién ascendido de Brasileirao, Cruciuma, así lo dio a conocer el periodista Gustavo Peralta. Miguel Trauco es nuevo jugador del Cruciuma Esporte Clube de Brasil, acuerdo por todo el 2024, pero con opción a extender el vínculo por una temporada más, señaló en Twitter. Si bien el nombre de Miguel Trauco fue vinculado a Universitario de Deportes, desde el conjunto merengue nunca se realizó una oferta formal por el jugador, esta no será la primera vez que Miguel Trauco dispute el Brasileirao. Tras su destacada campaña en Universitario, el genio defendió la camiseta del Flamengo entre el 2017 y el 2019, durante esos años fue compañero de Paolo Guerrero. Miguel Trauco en su último club, logró posicionarse en el equipo titular de San José, y jugó un total de 28 partidos en el MLS, anotando hasta 3 goles. Si te gustó el vídeo, suscríbete, activando la campanita y dándole like, subiré contenido sobre fútbol todos los días.